Cuando el rey miró al campo salía Miraba en el cielo y en la estrellaría Vida una luz alta en la judía Que había de nacer Abram a vino Abram a vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abram a vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Luego a las comadres encomendaba Que toda mujer que preñara quedara La que pariera al niño Al punto lo matara Que había de nacer Abram a vino Abram a vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abram a vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel La mujer de terra quedó frenada Y de día en día le preguntaba De que tenés a coro, donde mudada Ella ya sabía Ella ya sabía Bien que tenía Abram a vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abram a vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abram a vino, Padre bendito, luz de Israel Abram a vino, Padre querido Padre querido, Padre bendito, Luz de Israel Luz de Israel Padre Movinu, Luz de Israel